En Estados Unidos hay inquietud por este acuerdo que ha establecido la República Mexicana, su país vecino, con Rusia para llevar a cabo proyectos espaciales y científicos en medio de un contexto en el que México pretende también convertirse en una potencia en cuanto a la explotación de yacimientos de litio. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a diversificar sus tratados comerciales con otros países del planeta y que no solo dependan de esta relación comercial con Estados Unidos. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Resulta interesante la ruta que está tomando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que tras meses de intensas negociaciones pudiera avanzar en cuanto al tratado comercial, el nuevo tratado, y falta obviamente que se ratifique, pero este tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que parece ahora pues tendrá que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos una vez que la Cámara de Representantes pues ya hizo lo propio y con una mayoría importante pues aprobó la ratificación de este tratado con sus respectivas modificaciones. Pero López Obrador no está dependiendo totalmente de este tratado comercial, aunque ha dicho que es importante y que va a ayudar mucho a México y que va a ser bueno para México, lo cierto es que ha emprendido una ruta para establecer nuevos acuerdos con otras potencias a nivel mundial. Y es por eso que Estados Unidos está a la expectativa de este acuerdo que estableció con Rusia. Y vayamos a los pormenores de esta información, agencia espacial mexicana anuncia colaboración con Rusia para proyectos espaciales y científicos. México, pues hay que recalcarlo, es el país vecino de Norteamérica, este país que también en cuanto a estos temas de proyectos espaciales y científicos, pues pelea prácticamente al tú por tú con Rusia y otros países como China, que en un momento vamos a analizar cómo es que están influyendo estas tres naciones en los conflictos que existen en América Latina. La intención es generar proyectos espaciales y de ciencia que beneficien a la sociedad mexicana, por ejemplo, en protección de la población ante desastres, inundaciones, sequías, incendios, entre otros fines. Con el fin de aplicar ciencia y desarrollo en beneficio de la población mexicana, la Agencia Espacial Mexicana y la Agencia Espacial Federal Rusa, Cooperación Espacial Estatal Roscosmos, colaborarán en proyectos científicos. Así lo acordaron al director general de la AEM, Organismo Descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Landeros Ayala y el jefe adjunto de Roscosmos, Alexander Boshkarep. Landeros expresó que la AEM establece colaboraciones por proyectos con varios países y existe interés en fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los pioneros en el espacio desde el Sputnik 1 y líderes en tecnología espacial que en la AEM será aplicada para beneficio social. En tal sentido, México desarrollará proyectos espaciales para tareas sociales prioritarias como protección de la población ante desastres, inundaciones, sequías, incendios, así como para apoyar la conectividad, productividad agrícola, seguridad, exploración petrolera y minera y otras actividades científico-tecnológicas. A su vez, Boshkarep agradeció a Landeros por la reunión, se congratuló por continuar la colaboración científica comenzada ya hace unos años y coincidió en el beneficio que podrá representar para México la cooperación multinacional basada en proyectos a la vez que reconoció a nuestro país, es decir, a México y a su talento. Nosotros reconocemos los éxitos en materia aeroespacial de México, tenemos interés en esta cooperación desde apoyar experimentos científicos mexicanos en la Estación Espacial Internacional, colaborar en el monitoreo ultraterrestre para la protección del ambiente espacial o apoyar la formación de su talento joven basada en proyectos. Vaya, esa es la idea que se da a conocer. En Estados Unidos, obviamente, hay inquietud, interés por parte de esta nación respecto a lo que está haciendo México en estos temas de los que muy poco se hablaba en los gobiernos anteriores y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está ahora sí quedando esta noticia que ha llamado mucho la atención en establecer esta alianza estratégica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y en este contexto es que se da a conocer también, luego del asunto ocurrido allá en Bolivia, en donde el propio expresidente Evo Morales ha dicho que Estados Unidos está detrás del golpe de Estado, así lo ha dicho Evo Morales, y que el trasfondo de todo esto es el control de los recursos naturales, principalmente el litio. Y en ese sentido, México será potencia y exportador de energía solar y litio, asegura la Semarnap. En una conferencia de prensa que dieron de manera conjunta el presidente López Obrador y el titular de la Semarnap, Víctor Manuel Toledo, aseguró que México tendrá una capacidad exportadora de energía solar y litio, algo que también le llama mucho la atención a Estados Unidos. El titular de esta dependencia señaló que México es uno de los países más ricos en irradiación solar, además de encontrarse entre uno de los países con yacimientos más grandes de litio, este último considerado el petróleo del futuro. Y vaya que en esa conferencia el funcionario explicó que esta riqueza en los recursos naturales con los que cuenta México, sobre todo en el noreste, permitirá que esta nación, la nación mexicana, sea exportadora de energía a Estados Unidos y Latinoamérica. Y bueno, llama la atención, hay que explicar, que México lo que se ha estado dando a conocer es potencia en litio, el oro blanco, algunos detalles interesantes, existe un yacimiento en Sonora que está en etapa de exploración y que se cree que podría generar 35.000 toneladas anuales de dicho mineral utilizado para fabricar baterías. Pues el litio en la actualidad es uno de los elementos químicos clave en el mundo derivado de los avances tecnológicos y sus distintos usos en la industria, desde la creación de baterías que se utilizan en celulares y autos eléctricos, hasta la fabricación de aluminio y grasas multipropósito. El tercer elemento químico será vital para diversas industrias de cara a los próximos años. Y aquí es donde México, según López Obrador, pues cobra también relevancia, interés a nivel internacional. Por ejemplo, de acuerdo con información que se recogió de este portal de Bloomberg, se proyecta que las ventas anuales de batería hechas con iones de litio alcancen un valor de 100.000 millones de dólares para 2029 y alrededor de 116.000 millones de dólares para 2030. ¿Cuánto litio tiene México? La Secretaría de Economía señala que no existe ningún yacimiento de litio en explotación en México, pero destaca que hay tres yacimientos en etapa de exploración que contienen ese mineral en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y en Sonora. Este último presuntamente con una potencia relevante que ya te daba este dato anteriormente. Y bueno, mientras se da a conocer esta idea de que México entre también en la era tecnológica a través de los recursos naturales y estos acuerdos que se está estableciendo, pues esto es lo que ha llamado mucho la atención. ¿Colaborarán México y Rusia en proyectos espaciales? Y bueno, de acuerdo a este portal, la Agencia Mexicana Espacial y la Agencia Espacial Federal Rusa, que era lo que te decía, pues acordaron realizar trabajo conjunto para el desarrollo de proyectos científicos. El acuerdo pues se ha firmado por estas dos dependencias, aunque si bien es cierto, lo están enfocando más a tareas de ayuda social para ayudar a la sociedad mexicana, sobre todo en temas de desastres, llama mucho la atención lo que se ha dicho. La AEM establece colaboraciones por proyectos con varios países y existe interés en fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los pioneros en el espacio. Eso es obviamente muy, muy interesante. Y es en este contexto en donde pues cobra relevancia lo que está ocurriendo, porque detrás de toda esa cuestión de interés en la parte tecnológica, pues está la parte política, la parte social. Estados Unidos, China y Rusia y los problemas en Latinoamérica. América Latina ha sufrido una serie de movimientos sociales, políticos en gran parte de la región, sobre todo en Sudamérica. Los conflictos en países latinoamericanos se ven incrementados por nuevos factores que magnifican la protesta. Esto es muy interesante. Estamos en medio de una disputa entre China y Estados Unidos, un conflicto entre dos potencias, una emergente y en crecimiento, frente a otra que mantiene un liderazgo mundial, pero que se ha aislado del resto del mundo, especialmente desde la llegada de Donald Trump. Son varios hechos los que muestran su aislamiento. Ha retirado su ejército de la zona de conflicto en Medio Oriente. Se retiró del acuerdo contra el cambio climático y del tratado nuclear con Rusia. Amenaza con retirar el apoyo a la OTAN y prefiere ver hacia adentro su país antes que preocuparse por lo que sucede en el mundo. Pareciera que estamos viviendo el fin del área estadounidense con el ascenso de China y con Rusia como su aliado. Esta disputa no solo comercial, sino tecnológica y geopolítica y afecta a todas las regiones del mundo de una u otra manera. No es solo comercial. Las potencias buscan sacar provecho de la desorganización política de los países, especialmente de aquellos que con sus socios comerciales o aquellos donde hay fuertes inversiones, por lo que no sería raro que detrás de la desestabilización que actualmente vive la zona esté la disputa geopolítica. Los intereses comerciales que tiene China son especialmente importantes porque se han consolidado como el segundo mayor socio comercial de América Latina. Estados Unidos ya había intervenido con anterioridad en América Latina en el marco de la Guerra Fría impulsando a través de la CIA golpes de Estado para evitar que algún país latinoamericano se convirtiera en socialismo. Solo Cuba logró transitar hacia ese modelo. En la década de los 70, Estados Unidos apoyó golpes de Estado en Chile, Argentina, El Salvador y Panamá, entre otros países, para imponer a dictadores. Incluso México no estuvo exento de su intervención, aunque fuera más sutil. De acuerdo con Morley, los expresidentes Díaz Ordaz y Luis Echeverría estaban en la nómina de la CIA. El contexto actual es diferente de la Guerra Fría porque no se disputa la implementación de un modelo político-económico, sino la disputa tecnológica y por el control de los recursos que impulsarían estas nuevas tecnologías. Hay una gran cantidad de artículos que sugieren que detrás de los conflictos en Chile y en Bolivia está la disputa por el control del litio, lo que explicaría que dos gobiernos con una posición política distinta tengan grandes movilizaciones sociales. Esto se enmarca en la disputa comercial entre China y Estados Unidos para convertirse en el mayor productor de vehículos eléctricos con todo lo que eso implica. Los conflictos en los países latinoamericanos se ven incrementados con la presencia de nuevos factores que magnifican la protesta, como el volumen de información, la velocidad a la que se genera y la participación de las redes sociales que permiten acentuar la polarización en cada país. Todo esto que estamos viviendo hace pensar que estamos en medio de un nuevo ciclo no solo en la región, sino a nivel mundial con un orden global liderado por Estados Unidos el cual está pues obviamente en crisis. La pregunta es ¿por qué en México nos debe de interesar lo que sucede? Nuestro país tiene relaciones comerciales principalmente con Estados Unidos, pero también recibe inversiones de China. Además somos un referente en la región y tenemos buenas relaciones con todos los países. En ese sentido nuestro país México podría funcionar como un buen mediador del conflicto siempre apegándose a los principios de política exterior que ha recuperado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador principalmente la autodeterminación de los pueblos. El tema es que ya vimos que México pues estableció este acuerdo con Rusia para impulsar proyectos espaciales y científicos y por otro lado curiosamente días antes se había informado que México pues tiene importantes yacimientos de litio. Así las cosas te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo que puedas obviamente darle a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios. Gracias.